Este Nevecon espejo Samsung es una opción elegante y espaciosa para el almacenamiento de alimentos. Aquí te presento sus principales características, diseño moderno y elegante con un acabado en cromado negro. Este Nevecon añade un toque sofisticado y contemporáneo a cualquier cocina. Su diseño espejo no solo es estéticamente atractivo, sino que también proporciona una apariencia limpia y moderna. Gran capacidad con una capacidad de 580 litros. Este Nevecon ofrece un amplio espacio para almacenar una gran cantidad de productos frescos y congelados. Es ideal para familias grandes o para aquellos que necesitan mucho espacio de almacenamiento. Eficiencia en enfriamiento a pesar de ser usado. Mantiene su capacidad de enfriamiento eficiente asegurando que tus alimentos se mantengan frescos durante más tiempo. Funcionalidad completa. Este Nevecon no solo enfría, sino que también viene con diversas funciones que facilitan la organización y el acceso a tus alimentos. Dorvinudor. Una característica destacada es su puerta Dorvinudor. Un mini espacio en la parte frontal que permite acceder fácilmente a botellas o otros artículos de uso frecuente sin necesidad de abrir la puerta principal ahorrando energía y tiempo. Organización inteligente. El interior del Nevecon está diseñado para una organización eficiente con estantes ajustables y compartimentos dedicados para diferentes tipos de alimentos. Facilitando el acceso y la visibilidad. Tecnología avanzada incluye tecnologías avanzadas para mantener una temperatura uniforme en todo el refrigerador. Evitando fluctuaciones que podrían afectar la frescura de los alimentos. Ecolamigable diseñado para ser eficiente en energía. Lo que ayuda a reducir el consumo eléctrico y es amigable con el medio ambiente.